De eso dependemos. Pero si hay lo que me da rabia, y te lo digo ya como experiencia personal, digamos, yo soy revo conmigo de los bancos, me cargan como institución, nada, lo odio de hecho. Pero bueno, exacto, pero en estricto rigor, cuando me he tenido a lo largo de mi vida a tener, digamos, que tratar de pedir un crédito y todo lo demás, o sea, claramente tengo la solvencia y te estoy hablando así como, es increíble como la facilidad que le prestan a plata a personas que les costaría pagar, aquellas que fácilmente podrían responder con la cuota. Y es genial, ¿sabes por qué? Porque finalmente le interesa menos que paguen la cuota a que no paguen y te puedan quitar algo de valor, como por ejemplo la propiedad. Entonces, en cuanto al negocio va para otro punto, o sea, prácticamente le prestan a quien no pueda responder con la cuota. Es hipoticar casi tu vida. Pero no solo los bancos ahí, a ojo, que hay muchas otras instituciones que también pasan plata, hay gente que no puede obviamente solventar esa situación y que finalmente les termina sacando todo. A los estudiantes les dan tarjetas de, por ejemplo, casas comerciales de 500 mil pesos. Por supuesto, quienes trabajan. Pero ¿sabes que alguien va a pagar lo que ellos gastan? Si no, algo van a sacar. La economía de la deuda, crecemos por deuda. Gracias a la deuda se crece. Y ni hablar en los sistemas, y ni hablar, Felipe, en los sistemas más informales, entiendo que están en prisión preventiva algunas personas vinculadas al tema de Eurolatina. De Eurolatina. De Eurolatina, claro. ¿Se demoraron poquitos o sí en... Que nuevamente hay un tipo de préstamo... Es que caché que todo esto, lo que está pasando, no solo de Eurolatina, sino que hace algún tiempo pasó también una noticia de un grupo colombiano que se dedicaba a prestarle plata a microempresarios en distintos sectores y que después les cobraba así el impuesto y si no podían pagar, les pegaban. Y una serie de situaciones de violencia. Entonces, claro, si tú ves que te están cobrando casi el doble en un banco y ves que este señor, a la buena, no te pides papeles y te cobra un poquito más... Y como dice Juan Andrés, hay muchos actores del sistema, no todos, pero muchos actores del sistema que apuestan a que tú no pagues. O sea, les conviene más que no pagues, porque ahí viene la repactación, después la repactación vuelve a fallar, viene la repactación de la repactación... La repactación es como los antiguos clubes de video, digamos. Ojalá no devuelvan la película a tiempo porque es sobre las deudas donde nosotros estamos. Exactamente eso. ¿Cuánto tiempo te puede demorar en todo eso? También es una pérdida, ¿no? Sí. Entre repactar, repactar, repactar y que te paguen y la cacha les paguen. Y siempre estás con el problema que la información, hay información negativa. Si tienes información negativa, eso te corta los brazos en todo el sistema. Para conseguir trabajo, para cualquier cosa también. Y hay que conocer algo. Cada vez que en términos gubernamentales salió publicación el Mercurio y dicen, ¿saben qué? Vamos a decirles que la máxima tasa convencional o los bancos bajan los pocos. Salen llorando y todo, y después cuando publican las ganancias anuales de esos mismos bancos por nombre y apellido que vimos ahí, son en miles de millones de dólares así, pero de ganancia, ¿no? Eso no es, digamos, ahí no hay que descontar el gasto fijo, ¿no? El sistema está pensado como cuando tú capturas, estás capturando a una persona. Cuando esa persona no te paga, te transforma en número. Y ahí es donde está la desnaturalización del sistema, que ustedes pueden decir, oye, este gallo que es comunista, porque no sé qué, esto pasa en todas partes. Claro, pasa en todas partes, pero el problema es que en Chile hay una tasa máxima convencional que es usurera y está establecido así. O sea, cuando uno hace las comparaciones con otros países de la región, tú no puedes creer. Y tampoco puedes creer las ganancias de la banca. Y ahí claramente hay un tema, porque muchas personas, como se decía acá, apelan al crédito siendo que no debieran ser sujetos de crédito, porque no tienen cómo pagarlo. Y uno pregunta entonces, bueno, y la institución financiera entonces, ¿por qué le presta esa plata? Bueno, porque sabe que no va a pagar. Y como sabe que no va a pagar, le aumenta el interés, viene la repactación. Y hay otro tema también muy interesante, y aquí están las estadísticas. El chileno medio, en general, es un muy buen pagador. Por eso pasó lo que pasó en La Polar. Porque si hubiese pasado en Argentina, con todo el respeto y cariño que le tengo a la Argentina, y en particular a las argentinas, bueno, lo más probable es que no hubiese pasado absolutamente nada. Porque la gente, si le hace repactación unilateral, le da lo mismo, porque con repactación o no, no paga igual. Entonces, por eso es que el tema está complejo. Y claro, tú podías hacer modificaciones legales y todo, pero mientras sigan siendo el mismo tema, es complejo. Carlos, como consumidor de que hoy día me topo con esta noticia, a partir del listado del CERNAC, que voy a terminar pagando casi el doble de la plata que pedí. ¿Puedo hacer algo legalmente o ya tengo el contrato y no puedo hacer absolutamente nada? No, o sea, si tú tienes un contrato ya firmado bajo esas condiciones, si no son abusivas las condiciones, no están fuera de la ley, la verdad que hay poco que hacer. ¿Y cobrar el doble no considero abusivo? Sí, pero ojo que estos listados a veces también son engañosos porque analizan un determinado producto. Por ejemplo, un crédito de 500 mil pesos. Es el producto que se analiza. ¿Ya 36 meses? Claro, ya 36 meses y se tira esta tabla. Si tú analizas otro producto de esos mismos bancos, va a tener un escenario completamente distinto. Puede ser hasta más barato. Claro, si tú, por ejemplo, analizas, analicemos los hipotecarios. En las mismas condiciones, analicemos hipotecarios por, no sé, 10 mil UF, por ejemplo, va a ver que las tasas son completamente distintas. O sea, si analizas hipotecarios en un rango más bajo, de nuevo va a tener un distinto ranking. O sea, cada día bancaria depende de su producto, si está más caro o no. Por eso mismo el llamado es a cotizar. Los bancos tienen multiproductos y tienen sus productitos estrellas, tienen sus productitos que tienen mejores tasas, que tienen... Entonces varía un poco, es medio engañoso el listado. O sea, tienen sus propios seguros, etc. Un datito, fíjense que ayer se estableció, se informó, que lo que cobran los bancos por línea de crédito y por crédito, no es verdad, en general, disminuyeron un 15%. Un 15% de cualquier cosa es harto, ¿no? Es harto. Entonces la pregunta es, si lo bajaron un 15%, significa que están ganando harto, porque si no estuvieran ganando tanto, no podrían bajar tanto. 15% es mucho, es mucho un porcentaje en plata. Bueno, se baja, se ha bajado en el último tiempo en un 15%. Eso te demuestra que el sistema... Bueno... Pero ¿de cuánto estás hablando? O sea, yo he visto cartolas de otros amigos que pagan entre 40, 60, hasta 100 lucas de mantención... No, yo te digo en promedio, en promedio bajó un 15%. Por eso a mí me sorprende que cuando te informan eso... Pero el monto total es brutal. Es brutal. Y por algo están bajando un 15%. Porque si el negocio no fuera tan genial, ni tan bueno, no lo bajan ni a pago. Oye, ¿y por qué? Si la ley los permite. Oye, y hay una cosa que es tremendamente cotidiana, que incluso, por ejemplo, si hay un problema, por ejemplo, con las drogas. Perdona que lo mezcle con esto. Y es que el problema es que las drogas existen, digamos, y para muchos ofrecen, digamos, alguna tentación. Es que cada dos veces por semana alguien te dice, oye, usted tiene un crédito preaprobado de 5 millones de pesos. ¿En serio? ¿En serio? Y que a la escuba. Si queda la pata. Te llega a la casa, la cuestión también es de que quiere... Pero dice, firma acá nomás y está listo ya. Pida, lo llame y está aprobado. Porque está listo. Pero es que es peor. ¿Cuántas veces te llegan mensajes de, oiga, usted tiene un crédito aprobado en tal multitienda de tanto? ¿Cuánto del supermercado, de la tarjeta tanto tiene un crédito? Oye, y ni siquiera tengo la tarjeta de ese supermercado y tengo un crédito aprobado en esa institución. Entonces... Están espiando. No, es que no es que te estén espiando. No, está bien. Es que todos tienen tus bases de datos, todos te ofrecen plata, pero en el minuto no te informan correctamente ¿De cuánto vayas a terminar tú pagando? Pero sabés que yo creo que hay que ser un poquitito también, quizá voy a ser un poco antipopular, pero... Muy bien. La ley es una mierda, es un abuso, es un robo permitido, legal y todo lo que queráis. Pero también depende de uno también averiguarse, informarse y que te llegue la cosita tan bonita de que tiene su crédito por apobora o por 3 millones de pesos y uno va... Pero la realidad es diferente a las desesperaciones de las personas. Sí, por eso te digo va a ser medio antipopular lo que estoy diciendo. Pero, pero a ver... Ahí está el aprovechamiento de estas personas que entienden el negocio. Y se aprovechan de las personas que no saben por una falta de educación, por falta de tiempo, por muchas cosas. Totalmente de acuerdo, pero... Pero hay responsabilidades compartidas, eso es lo que voy. O sea, ¿deberíamos leer la letra chica? Sí, efectivamente. Efectivamente tenemos que leer la letra chica, efectivamente tenemos que averiguar. Efectivamente tengo que hacer un... ver a futuro cuánto voy a pagar. Y preguntar. Proyectar. Proyectar, que fija, hay también una responsabilidad, yo sé, por eso te dije, partí diciendo, es una ley de mierda, es un abuso y es un robo permitido. Oye, porque tú no eres un cliente atractivo para... Pero... Tú no, con esa lógica tú no eres... Pero... Claro, porque... Es como una solución, como que te van a ayudar. Sí, pero, pero... Claro, ¿cachai? Porque así te trae, así te trae. Es que sabes que es súper confusa el sistema. Ellos tienen que hacerlo así, po. Tienen que emboliñarte la perdida. Pero la verdadera, la primera vez que uno firme algo, léaselo todo, todo, todo y busque, regatee, negocio.